Te van a criticar para hacerte callar y hacerte cesar de hacer lo que estás haciendo. Y tú tienes que seguir adelante. He dicho que vas a ser probado. He dicho que vas a ser probado. Pero no podemos pasar por desapercibido, aunque deseemos hacerlo, que nadie se meta conmigo, pero no puede ser. Tengo una misión en esta tierra de declarar que Cristo es Rey. El Espíritu Cristo de la Gloria Además de hijos, nosotros tenemos que madurar al punto de reconocer de que somos un ejército y tenemos que tener esa mentalidad. El ejército sirve a una nación y nosotros servimos a un reino. Tenemos que empezar a absorber esto porque es que parte básica de nuestras recompensas son el servir. Ahí, el tú recibir a Cristo en tu corazón, de acuerdo a las santas escrituras, te hace parte de la herencia que Dios tiene para sus hijos. De nuevo, no todos somos hijos de Dios como se nos ha enseñado. De acuerdo a las escrituras, tenemos que hacernos hijos de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Claramente nos da la forma de cómo ser hijos de Dios. Tenemos que creer en Cristo y recibirlo para poder declararnos hijos de Dios. Parece simple, pero es una pelea mental contra tus tradiciones, contra la manera de tu religiosidad y contra otras maneras de pensar. El punto es que parece simple, pero lo que Cristo atravesó no fue simple. Para que tú recibieras simplemente el arduo trabajo que Él hizo y su sufrimiento. ¿Me siguen lo que estoy hablando aquí? Pero el servirle a Él hace que nosotros entremos en un nivel extraordinario de activación de porciones de nuestra herencia. Activación de porciones de nuestra herencia. Entonces tenemos que mantenernos en conocimiento de esta... porque el diablo reconoce que el servirle a Dios y al reino le lastima y Él va a hacer todo lo posible para que tú no le sirvas a Él reconociendo cómo los seres humanos somos y cómo buscamos las líneas más fáciles y más débiles y de más relajación. ¿Cómo se nos hace más fácil la cosa? ¿Y lo que es que se nos hace más fácil la cosa? Bueno, venir a la iglesia los domingos, levantar las manos, cantar tres, cuatro coritos o ir al pastor y decir, ¡ay, qué bien predicó el pastor y se acabó la cosa! Pero Dios quiere que sigas aprendiendo. ¿Para qué? Para que le sirvas mejor. Para eso tú aprendes. Porque mientras más tú te empoderas o te fortaleces con lo que Dios te está enseñando no es sólo para que engordes espiritualmente es para que te fortalezcas y sirvas a otros como Él desea que sirva. Cristo dijo, yo no había ido para ser servido. Y esto es interesante porque el diablo hace que malinterpretemos esto. Mira, ni Cristo quiere que le sirva. No, no, estás equivocado. Tú no estás llamado a que te sirvan pero tú estás llamado a servir. ¿Oye lo que te digo? Tú no estás llamado a que te sirvan pero tú estás llamado a servir. Cristo, ni Él quería estar llamado a que le sirvieran pero Él servía porque Él estaba sirviendo al Padre. Él estaba sirviendo al Reino. ¿Me estaban oyendo? Y Él quiere que tú no busques el que te sirvan pero te van a servir porque al igual que tú no buscas que te sirvan pero tú buscas a servir otros de acuerdo como Dios los guíe buscan el servir y muchos te van a servir a ti. Así que no rehúses que nadie te sirva porque estás permitiéndole que esté haciendo su función que tú tal vez ni sabes lo que es porque tal vez te está sirviendo a ti pero realmente Dios lo está entrenando para algo mayor y más grande que simplemente servirte a ti o servirte una taza de café o ir a darte una consejería o un abrazo, una sonrisa. Eso es servir cuando alguien necesita algo de alguien. ¿Me entiendes lo que hablo? Así que no estamos llamados a buscar que nos sirvan pero te van a servir. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a servir y algunos van a tocar servirte a ti y tú lo vas a recibir con beneplácito en el nombre de Jesús permitiendo esa siembra en ti porque lo que hagan por ti es una siembra. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces el enemigo va a tratar por donde quiera a cesar que tú sirvas porque él sabe lo importante que es para el reino y lo importante que es para ti individualmente el tú verte no solo como hijo sino como siervo ¿Serviendo en qué? En el ejército divino representando el reino de Dios. ¡Dale un aplauso a Cristo! Una de las áreas o armas que podemos decir que el enemigo utiliza para cancelar la servidumbre de nosotros hacia Dios es aprovechándose de nuestra inmadurez que todos somos inmaduros hasta que maduramos. Aquí nadie puede decir ¿Quién nació grande? ¿Quién nació calvo? Tú tenías pelo cuando chiquito ¿Te acuerdas? Lo que te quiero decir que esto es un desarrollo todo es un desarrollo entonces en nuestra inmadurez y para algunos es más difícil que otros el poder desarrollar la madurez vemos como el enemigo se aprovecha a través de la crítica a través de la crítica y del señalamiento y estamos en tiempo que más que nunca hay críticas y hay señalamiento a nadie digan a nadie repiten conmigo a nadie le gusta que lo critiquen claro que no pero aquí no estoy hablando si te gusta o no te gusta estoy hablando de cuál es tu responsabilidad y que es aquello que Dios quiere que tú hagas para que tú alcances niveles de madurez en los cuales vas a activar cosas que ni tú mismo te imaginas que Dios tiene separado para ti vas a ser señalado vas a ser criticado vas a ser criticado pero va a llegar un momento que la piel se te va a desarrollar como la piel de los elefantes que no hay que no hay mosquito que lo pique no hay mosquito que te pique ¿por qué? porque ya has ha crecido al principio no ha crecido mucho tu piel para ser tan fortalecida pero hay un tipo de unción que es un aceite que nosotros decimos me resbala y eso es lo que te resbala la crítica no se te apega no se te no penetra no penetra porque si penetra te sometes a ella y te doblegas a ella he dicho que si te si te si te si te entra y la recibes te impacta de tal manera que cesas totalmente de hacer aquellos que te están criticando aunque tú sabes que estás haciendo lo correcto aunque tú sabes que está mal lo que está haciendo la persona que te está criticando aunque tú sabes que el diablo está atrás de todo esto te doblegas por tu nivel de inmadurez de no levantarte erguido y decir en el nombre de Jesús yo soy más que vencedor gloria a Dios así que y va a pasar va a pasar porque como Dios nos ha puesto aquí para hacer cambios ¿sabías tú eso? después que tú recibes a Cristo si te pones a pensar ¿para qué yo me quedo aquí abajo? si lo máximo que en realidad el ser humano tiene para recibir aquí en la tierra es recibir a Cristo como Señor y Salvador y convertirnos en hijos de Dios como ya expliqué ¿por qué razón yo me quedo aquí? ah porque Dios quiere que hayan ajustes aquí abajo y Él te tiene a ti en una porción de esa área ¿y cómo lo va a hacer? sirviéndole a Él sirviéndole a Él sirviéndole a Él reconociendo que tú eres un siervo entonces van a hacer decisiones que le van a molestar a muchos y a otros bueno le van a molestar a muchos porque le pueden molestar económicamente si tú te levantas y empiezas a gritar que que la vacuna del COVID no sirve para pero como le vas a lastimar el bolsillo a gente muy grande y muy poderosa te van a señalar malamente pues porque ok suponiendo que estés equivocado tú tienes tu opinión y la estás dando en cierta base pero esa opinión que tú tienes basada en lo que tú percibes que Dios quiere porque tenemos que tener nuestras opiniones basando en lo que percibimos sinceramente en lo que vemos que Dios quiere para el avance del evangelio pero haciendo esas decisiones vas a molestar a gente te van a señalar te van a criticar para hacerte callar y hacerte cesar de hacer lo que estás haciendo esto es importante y tú tienes que seguir adelante he dicho que vas a ser probado he dicho que vas a ser probado entonces que vas a hacer vas a callarte para que no te no te no te señalen no bajo ningún concepto claro que no quiero que nadie me señale pero no podemos pasar por desapercibido aunque deseemos hacerlo que nadie se meta conmigo pero no puede ser tengo una misión en esta tierra de declarar que Cristo es Rey quien tú eres y una de las cosas que te van a atacar es que eres cristiano ay tengo que hacerlo soy cristiano no cristiano pero no que pero no cretino acuérdate de eso acuérdate de eso así que ya aquí él ya empezó a meterse con el corazón de él el corazón hablando de su carácter y sabemos que ya está establecido que Dios dijo que él amaba a David porque era un hombre según su corazón así que y además ya Dios ha establecido que Dios mira el corazón de los seres humanos así que tú oye esto tú puedes estar en pecado y Dios reconocer que tu corazón es de él ¿me entiendes? porque como no somos perfectos exteriormente nuestras acciones a veces nos quedamos cortos y desafortunadamente mientras más inmaduros seamos más cortos nos quedamos de la meta pero nuestro corazón está listo a servir al Señor y nuestro corazón está listo a arrepentirnos y de seguir empujando para no tropezar tantas veces con la misma piedra pero aunque tropieces varias veces el Señor está ahí para levantarte del tropiezo gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso entonces el enemigo siempre va a tratar de ir a tu corazón a tu carácter primero trata de proyectar tu 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 funcionamiento tu manera de operar tu insignificancia en esto pero después va a tirarte duro para tocar tu corazón porque él sabe que eso cuando llega si tú no estás bien parado de seguro que tú dejas de servir de seguro algunos de ustedes más que se dejan de servir caen en depresión y se cuelgan de la primera mata aguacate que vean me están oyendo lo que digo porque cuando tú caes en una situación de ese estilo que la crítica la censura la cual te han proyectado te hiere a tal magnitud quiero decirte que hay posibilidades de deprimir de ser de deprimirte totalmente y es ahí cuando tienes que pararte firme y reconocer que el diablo está atrás de la boca de quien sea aunque sea tu esposa aunque sea tu esposo aunque sea tu madre aunque sea tu padre porque temporalmente sin ellos saberlo ni con malicia oye esto ni con malicia como Pedro sin malicia fue utilizado así que no todo el mundo que va contra ti tiene malicia Eliab si tenía malicia estaba lleno de celos y de envidia acuérdate bien que esto viene de oye esto viene de atrás acuérdate que Samuel vino a ungir a esta familia a estos hijos para el próximo rey que es esto hay un respeto por Samuel entonces como se llama el padre de Isaí Isaí el padre de David de ellos pues puso a todos sus hermanos y dice Samuel no esta gente no son estos no son hay otro hay otro hay otro digan ese soy yo digan ah digan ese soy yo yo soy el otro date un aplauso hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de youtube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!